Gonzalo, 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 Gonzalo. Ese es el lado de Gonzalo. Gonzalo, 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 Gonzalo. ¡Matea! ¡Correte, pelotudo! Gonza, eh, Gonza, Gonza. Gonza Gonzalo, Gonza, Gonza, Gonza. Me excita la curva, ¿eh? Yo puse a la mierda ¿Eh? No sé, pero esta curva me excitó ¿O no? ¿No se te paró vos? Se te paró Me dicen que nos van a violar Ahí está la piso de mi papá Acabo de escupir el piso Uy, bolero, venimos atrás al agua Uuuuuu Va a caer todo de chucha ahora Venimos chucha de vermelita Bueno, venimos arriba Te ver lo juro, pero... Eh, mi guacho, acá arriba ¿Lista? Dale Dale corazón, cuídate Estoy atrás, eh Como no se ve nada 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 Perdón Pero la gente he tenido en el video ¡Al vol! ¡Uuuuuuuuuuuuuuuuuuu! ¡Es terrible! Terrible ¿Viste como iba ahi? De lado, de lado Uy, terrible ¿Fue tan loco? Con el Ricky